Yeah, one, two, eh, dale, ok, eh Yeah, lo tengo paseao' y tú lo sabes, pana mío Jode conmigo y sale pa'l tío Mere cabrón, tú te ha mordío Porque estás pelado y yo estoy mío Ya no me llaman por mi nombre, me dicen cash Por eso a la compa le da rush Como en el back de Mayita Chas Donde quiera que yo piso, me persigue el flash Todos hablan mal de mí porque no se acercan a mí Este flow me lo dieron, no fue que yo lo pedí Esto es una bendición, ¿oíte, papá? Yo soy la de la más cabrona y tú eres un trap Con distribución propia, oíte, flow Yo ando chilling, yo no me enojo Aunque le falta algo, siempre te acojo Busco una consulta, hasta un depojo Yo sigo batallando en la jungla Y todos los días me busco la funda No jodas conmigo, no te confundas La compa murió y le dicen la difunda Yo me convertí en la fama que camina El empresario que todos los flow dominan Con la música me salí de la esquina Ahora todo es VIP y ya no hacemos fila Yo me convertí en la fama que camina El empresario que todos los flow dominan Con la música me salí de la esquina Ahora todo es VIP y ya no hacemos fila En Colombia bebo el pal de México tequila Mi vida es un carnaval como en Barranquilla Camino victorioso, bebiéndome una fría Ustedes son muy thriller y no están en esta liga Sigan copiándose, yo re infelice Mientras ustedes me maldicen, el de arriba me bendice Que casualidad, a todo el mundo le debo alas Yo era de corazón, cabrón, me estás cobrando No sigas roncando si tu teches de cristal No tuve esa conveniencia Normal Me mudí pa' lo mío, te lo voy a regalar Si tú quieres tu chelito, tienes que trabajar Ustedes están tambaleando, porque no guardaron Se me echaron en el cuello y ahora están mendigando Y yo no, yo no tengo que estar fructeando Te pongo sobre pa' comida, estamos vacilando Yo me convertí en la fama que camina El empresario que to' los flow domina Con la música me salí de la esquina Era todo es VIP y ya no hacemos fila Yo me convertí en la fama que camina El empresario que to' los flow domina Con la música me salí de la esquina Era todo es VIP y ya no hacemos fila I'm flying my nigga J. Álvarez el dueño del sistema Yo yo Top of the world music Make it tones J.X. Clásico Todo ahí conmigo, está huyendo con el mejor pa' que sepa 1K Glover service Calito Rossi, baby The CEO The John President Just killing Just working Just killing No te asustes Cuando lleguen los Cuando lleguen los dementes Con los palos aceitados Sale ese mi hermano De la calle pa' hombre Yo soy la fama que camina Ando con pa' de la gente Pero siempre ando solo Fuck you I'm so confident Me dicen flash Ay Me dicen flash Mikey J.X. Dale Dale, seguimos la otra, ok.